¿Quién es cándala? 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 Oiga, señoras y señores, pues Cristian Nodal, para todos ustedes, también está en medio de polémica. ¿Qué hizo? Porque quiero que vean todo lo que envió a través de las redes sociales. ¿Qué envió? Ponga usted nada más en este tuit que nos acaba de poner hace ahora. Dice, después de que esta noche casi se cayera mi jet, ¿cómo le agarré más valor y amor a la vida? ¿Ya vieron ustedes, señoras y señores? ¡Órale! No sé qué me da más miedo, caerme de un jet o escribir como escribe Cristian Nodal. No, 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 a ver. ¿Qué escribí así por el susto? ¿Qué es el miedo? El muchacho sigue temblando. ¿No está viendo el error? ¿Valor con V? Yo tengo una duda, nada más aclárenme dónde está el error que yo no lo veo, ¿verdad? O sea, si nos dicen. Pues sí. Pero se dio cuenta de su error que puso agarré con H, señoras y señores, mi querido Cristian Nodal. Y ya cambió, corrigió todo después de que fue en redes sociales. Dice, la H es lo de menos. Pero todo bien, solo fue el mal clima y dañitos reparables. Los y las. Se le pasa, se le pasa. Compañeros, la H es muda. Nada más decirle algo rápidamente. ¿Valor va con B grande? ¿Lo escribiste con B chiquita? ¡No! Ay, Dios, mejor déjalo así, amigo, por favor. Aquí lo importante de que está bien si escribió con mala ortografía, lo que sí es que escribe muy bien sus canciones. Y además está bien bonito. Qué bueno que estás muy bien, Cristian. Te queremos mucho. Pues esto fue... ¡Que es Canadá!